Bueno, esto es un piano, ya lo sabéis. Vamos a ver cómo funciona por dentro. No es un piano real, es una animación virtual, pero la verdad es que está bastante bien hecha. Bueno, esta es la parte externa del piano, ningún misterio. El teclado, ya sabéis cómo funciona. Teclas blancas, sonidos naturales, teclas negras, alteraciones. Al apretar una tecla se produce un sonido. Hasta ahí, nada que no sepáis, etc. Imaginaos que soy yo con mis suaves dedos aporreando el cacharro ese que tenéis ahí en vez de ese bonito piano. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Ahora nos van a hacer clarente esa tapa y vamos a empezar a ver el mecanismo del piano por dentro. Un mecanismo que a simple vista se ve que es complejísimo, porque además es un mecanismo que está repetido. Hay uno por cada una de las teclas. Y veis cómo ahí abajo, digamos que sería el extremo de la tecla, y mueve todo ese mecanismo complejo. Y ahí, eso que veis ahora, son los martillos. Esos son los martillos que golpean las teclas y producen el sonido. Debajo justo de los martillos veis unas piezas que se están moviendo también, que son los apagadores, que ahora veremos con un poquito más de detalle a medida que la animación continúe. Ahí veis otra vez desde abajo, es decir, ese movimiento que la tecla transmite, viene transmitido por esa cantidad enorme de piezas. Se veis que no es una cosa simple, sino que es un mecanismo sofisticadísimo y muy complicado. Entonces, lo transmite a los martillos, lo transmite con la misma fuerza que le damos, es decir, si nosotros le damos fuerte, es una fuerte, si le damos débil, suena débil. Por eso es tan complejo el mecanismo. Y ahí abajo a la izquierda tenéis los apagadores. Son unas piezas de fieltro que se acercan a la cuerda cuando soltamos la tecla. Es decir, al apretar la tecla el martillo golpea y al soltar la tecla el apagador se acerca a las cuerdas y mata la vibración de manera que el sonido desaparece. Y faltaría por ver el mecanismo del pedal, que el vídeo no lo enseña, pero lo que hace el pedal es impedir que ese apagador se acerque a las cuerdas de manera que el sonido se alargue un poco más y se cree ese sonido envolvente tan característico del piano. Y ese es un poco el mecanismo del piano y el funcionamiento un poco acelerado, pero en fin, espero que os haya servido. Esto estaba hecho por un señor que es este y la música estaba hecha por otro señor que es este y os lo he explicado yo que también soy un señor, o sea que hay muchos señoríos en este vídeo. ¡Gracias!